No vas a ayudarme con fuerza espalda Nada que me digas que no era el dolor Un minuto sin favor me consume la verdad En realidad, juro que no lo esperas Porque he perdido la razón sin ti Porque me quema el corazón sin ti Porque se ha rotundiado algo sin ti Sin ti, sin ti Sin ti, sin ti Porque he perdido la razón sin ti Porque me quema el corazón sin ti Porque se ha rotundiado algo sin ti Sin ti, sin ti Porque he perdido la razón sin ti Porque me quema el corazón sin ti Porque se ha rotundiado algo sin ti Sin ti, sin ti E un buen aplauso en Oaxaca Y representando también a Di Juana Un buen aplauso para Cristian y Diana